La revista The Economist, tal vez el mejor semanario del mundo, trae hoy una carátula en donde se pregunta por qué causas va a pelear de aquí en adelante Estados Unidos. Y además, otro de los textos contiguos o anexos a este artículo de portada, argumenta titulado El declive de la disuasión, termina concluyendo lo siguiente, la ausencia del poder estadounidense es dos veces más miedosa que la presencia de ese poder. Lo que dice este artículo es que al parecer el mundo necesita un policía, un gran policía, que Estados Unidos había sido un gran policía y que ahora no lo es. Entonces Rusia patrocina la independencia de la península de Crimea, envía tropas a la frontera con el este de Ucrania, la China amenaza con quedarse con algunos trozos de mar en otras partes y demás. Señala El Economist que a pesar de que el presidente Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, se estuvo de viaje por el Asia y le dijo al Japón que lo apoyaría en caso de un problema con la China, firmó un acuerdo nuevamente de seguridad con las Filipinas por 10 años más, dijo que iba a mantener 28 mil soldados en Corea del Sur, la verdad es que al señor Obama parece que ya no le tienen miedo, por lo menos a Estados Unidos no le tienen miedo. Es cierto que una investigación del Pew Research Center, el Centro de Investigaciones Pew en Estados Unidos, dice que solo el 6% de los norteamericanos habrían querido tropas de este país en Ucrania o en Crimea. Pero vuelvo a la frase que dice El Economist, ¿será que la ausencia del poder estadounidense es dos veces más miedosa que ese poder? Esto me recuerda al viejo debate de que hay que temer más, la presencia de Dios o la ausencia de este, ¿no? Yo creo que si lo trasladamos es que hay que tomar la existencia de un imperio, de un gran poder o la ausencia de este. Yo creo que como planteamiento, como está interesante, ¿no? Pero yo creo que estaríamos escamoteando muchos elementos del análisis que hay que hacer para tratar de explicar este encogimiento del poder de Estados Unidos en todo el mundo. Las razones son muchas, de orden fundamentalmente económico, que es la principal. Lo otro de carácter político, ya no puedes tú practicar la misma, ya no es la misma política de hace medio siglo, ya es imposible practicar esa política. Hay nuevos bloques, hay nuevos poderes fácticos o estratégicos. Y yo creo que, si me permites, cuando hice un poco la revisión de este texto y este análisis, hay elementos que efectivamente son muy interesantes, que tienen que ver, por ejemplo, con el poder militar, sobre todo Estados Unidos, en países como Afganistán, en Irak. Yo recuerdo muchísimo que la caída de la Unión Soviética se dio fundamentalmente, en principio, a esta desbocada carrera armamentista frente a Estados Unidos y a la prolongada presencia de la Unión Soviética y de las tropas soviéticas en Afganistán, que los desahució financieramente, económicamente, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos ha hecho muy bien en encogerse, ¿por qué? Porque tienen problemas serios en casa, económicos, vienen saliendo de una recesión y es una locura seguir pensando que Estados Unidos puede seguir resolviendo el fenómeno por sí solo. Y hay otro elemento que yo creo que no viene ahí y que es un elemento que hay que tener muy en cuenta. De un tiempo acá, el poder político en todo el mundo se ha ido desgranando y el poder corporativo de las grandes empresas se ha expandido. Esto ha difuminado el poder político. Muchas veces en esta mesa hemos hablado de las protestas callejeras. ¿Cómo es que la gente está tan a desagusto? ¿Por qué la gente está saliendo de las calles? Porque el poder político ya no puede contenerlas. Y en cambio ganan mucho terreno las grandes corporaciones. Yo digo que son los grandes elementos que habría que incorporar a este análisis. Hay un elemento adicional y es que Obama como persona, como académico y como político no cree en el poder militar para la solución de los conflictos. Es una creencia, yo creo que él tiene muy arraigada filosóficamente y así gobierna. Y así piensan muchos votantes, además en Estados Unidos, y creo que él también gobierna para fines de sus votantes. O sea que coincide más el pensamiento del presidente con el del ciudadano de a pie de este país que con lo que se llama el establecimiento de la política exterior, que además se ha lucrado económicamente de la guerra durante décadas. Y en los últimos tiempos lo que ha visto el ciudadano del común, la persona del centro de los Estados Unidos, es que toda esta participación en guerras extranjeras ni ha generado más paz en el mundo, ni ha generado mayor estabilidad, ni tampoco ha generado ningún tipo de bienestar económico. Entonces no hay apetito ni entre el presidente ni entre los votantes americanos para la guerra. Ya regresamos a Club de Prensa Plus.